¿Qué es lo que nosotros advertimos hace un buen tiempo, en el año 2009, era de que el sicariato, que era hasta ese momento desconocido en Uruguay, era altamente probable que empezara a ocurrir en Uruguay. Y dijimos en aquel momento que lo que evitaba que en Uruguay no ocurrieran casos de sicariato era que no se había juntado la oferta con la demanda, porque planteábamos que estaban dadas las condiciones de gente que por dinero o estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, y gente que disponía de ese dinero para pagarlo. En ese momento había un factor cultural que obviamente impedía que ello sucediera. Hoy en día esa barrera cultural se ha caído y lo que estamos presenciando es lo que anunciábamos ya en el año 2009. Obviamente genera preocupación porque es un paso más que damos en una dirección que como sociedad no queremos dar. Pero en los casos de los ajustes de cuenta, lo que sí podemos decir es decir que hay organizaciones criminales que están utilizando sicarios para resolver entre ellos problemas pendientes. Mucha gente piensa que mientras sean problemas entre delincuentes no nos afecta, pero en realidad, desde el punto de vista cultural, estamos trasvasando una barrera como sociedad que hasta hace muy poco tiempo no lo habíamos hecho. Y eso es lo preocupante. Porque hoy pueden ser ajustes de cuenta entre organizaciones criminales. Mañana podemos dar otro paso. Gracias. 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 Gracias.